Aquí nos encontramos con una bailarina de gran categoría, miren quien es, es Aida, ella es una persona que a mucha gente le gusta bailar, verla bailar porque ella mueve el cuchumbo y el bote, el esqueleto, como no tienen idea señores. Sí, o no Aida, que tal Aida? Pues tengan todas buenas tardes, pues gracias a mi padre celestial, pues aquí con vida todavía. Con vida todavía, casi te llevan a... Buenas salud, gracias a Dios. Ah, que bueno, y este, cuéntanos Aida, como te está yendo estos días, pues, que situación estás ahorita, ya que no puedes recoger fondos para llevar alimento a tu casita, cuéntanos algo un poquito, queremos saber, porque a los suscriptores les interesa saber de tu persona. Ay, pues, sinceramente a mi me está llevando, este, bien, mal, mal, por todos lados, y me está llevando de la patada, como decimos la mayoría, porque no podemos, no tenemos trabajo, entre más nos salgamos a rebuscar con las lavaditas, con las planchaditas, la gente ahorita, la gente ahorita dice, no, fíjense que ahorita no puedo, porque dije que la situación en la que estamos está crítico y no alcanzamos para poder pagar otra sirvienta más. Qué bueno. Pero sí, a mí me está llevando, ay, malísimo, malísimo. Económicamente estás mal ahorita, ¿verdad? Sí, ahorita estoy en una situación bien crítica, para serle honestamente, sí, estoy bien mal. Para eso son estas entrevistas, fíjate que porque hay muchas personas que, de lejos que nos ven, va a haber más de alguna que te va a mandar una, una gran bendición que no te la vas a imaginar. Estoy seguro y estate pendiente porque yo te voy a avisar, ya que te veo por aquí, pues yo voy a estar pendiente y hay que esperar, pues, ¿me entiendes? Así es. Y, este, ahorita, pues, ¿qué es lo que más te urge, qué es lo que necesitas ahorita? Puedo decir en cámaras para que la gente sepa, ¿verdad? Pues, pues, para hacerte honesta, Juancito, yo soy de aquellas personas que a mí no me gusta andar, andar pidiéndole a la gente, ¿verdad? Pero en esta situación en la que me encuentro ahorita, lo que yo más necesito ahorita es una, mi cocina, una, mi cocina de plancha, ¿verdad? Con, con el, con tambo, con todo, todo completo, ¿verdad? Para poder hacer mi ventecita en, en la casa, para poder sacar el sustento diario de mi hijo, el mío, y para poder seguirle ayudando con su estudio y con su internet a mi hijo para que saque sus deberes, ¿verdad? Ah, ok, excelente. Por eso es que, pues, la situación es que yo me vengo para acá, para el parque, a ver si yo me rebusco, ¿verdad? Veo que andar vendiendo, andar vendiendo agua, te he visto vendiendo agua. Ahorita, sí, aquí, pues, gracias a Dios, aquí una amiga, pues, de buen corazón, pues, me ha dado ahí un medio trabajito para poderle venir a ayudar a vender agua, jugo, gaseosa. Ajá, pero no es lo mismo como tener su propio negocio, ¿verdad? Sí, acá va, correcto, yo, bueno, yo lo que más necesito es, para si Dios, este, me puede, me da la bendición y, 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 una persona de buen corazón que quiera ayudarme, bienvenido va a ser, ¿verdad? Ok, está bien. Que me pueden ayudar con lo que yo, este, pueda, ya. Correcto, ok, amigos suscriptores, aquí pueden oír, ahí de las palabras, pues, hablan más que mil palabras, así es que ya necesito. Ahorita de su ayuda, alguien de buen corazón, alguna persona que, eh, como decir, le quiere ayudar a esta persona que necesita mucho ahorita, ella necesita una plancha, quiere hacer su propio negocio, quiere hacer su venta de tortillas o de pupusas o lo que sea, con la planchita, pues, ya se defienden bastante. Así es que cualquier información nos puede llegar a los comentarios a través del canal de Juancito Blow, con mucho gusto le estaremos pasando el video y, este, cuando ella tenga ya el artículo, que necesite, también le vamos a mandar ese video, señor servitor. Gracias, Aida, por sus palabras y, y, esperamos, pues, de pronto la contestación. Bendiciones. Desde San Salvador, El Salvador, Juancito Blow.